muy buenos días compañeros y le bienvenido en un nuevo episodio de pokémon en un misterio muy buen marvel recordemos vamos camino de la liga y ya hemos hecho la tercera arena pokémon esta era la tercera arena pokémon combates dobles menos mal que teníamos ahí nuestro nuestro gran pokémon que puede dormir y nos viene muy bien para estos combates o todo porque no nos dicen ni que porque me va a sacar ni nada bueno había ido para atrás para curar y va a la ciudad y como ya tener que hacer camino y se me salió un pokémon salvaje y tenía los pokémon curados no sé dónde narices se han curado yo creo que se curan aquí cuando hace esto yo creo que se cura en serio creo no lo sé es que se han curado en algún lado pero no sé dónde narices se han curado pero vamos a continuar salimos de aquí a ver entramos en esta cueva y esto dónde es que madre mía dónde nos ha llegado esta cueva a nos trae al lado derecho que no podíamos pasar antes vale 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 genial bien pues nada vamos a ir continuando a ver investigamos a ver que por aquí creo que la salida es por la derecha pero voy a investigar un poco por si hay algunos objetos aquí o algo interesante no creo que no va a haber nada creo que no va a haber nada nada tampoco a ver 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 a salimos por la derecha y a ver dónde nos lleva esto a ver quieto por ahí vamos por aquí y si como si como si venga ya está quieto me he ido por donde no es vale esto cambia y la música también ha cambiado madre mía que habrá aquí no me gusta que cambie la música así vale no sé si me imagino que será por arriba pero yo voy a probar por si hay objetos aquí o algo vamos porque hemos salvajes no hay porque repelente no llevo no hay ningún repelente no está saliendo nada así que salvajes por lo menos no hay vamos a ver dónde va esto a parar aquí hay algo no sé qué será pero aquí hay algo a ver vale bueno vamos a rodear todo esto ahí hay algo y hay un regalo esperaros que he visto un regalo esperaros que he visto un regalazo ahí no fastidies es otra arena pokémon ya no es la guarda arena pokémon no me fastidia a ver qué será esto que no quiero revivir más y más por favor más y más pociones ay no me dan más y más opciones no quería más y más opciones vale a ver vale vamos a entrar a ver qué hay aquí es otra arena pokémon madre mía hemos hecho la con lo que he hecho vamos a hacer las dos primeras la tercera fue rapidísima porque no había que hacer nada y en esta hemos llegado también muy rápidos y ahí está la tía esta que nos dice lo de los combates vale creo que no va a haber nada creo que va a ser como la otra más o menos a ver vale por aquí nada por aquí nada por aquí nada por aquí tampoco venga y no hay nada bueno pues venga vamos a ver 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 y por aquí hola que tal espero que tengas suerte en tu combate vale vuelvo a hacer lo mismo y esto entra directo vale es combate doble también ustedes también jejeje pues quien más sería mejor para tu última batalla de arena pokémon es la última arena pokémon eh que la persona que te dio tu primer pokémon jejejeje pero hoy me ayudará en esta batalla nada más y nada menos que cero así que podremos ver que tan fuerte eres ahora ya basta de charlas mejor vayamos al asunto e iniciemos nuestra batalla vale me imagino que es combate doble también eh a ver uuuh estos tienen 8 porque tienen 4 cada uno no me engañáis oh madre mía tiene un dragon hay un venusaur vale uuuh a ver venusaur me da un poco de miedo eh voy con sornífero ahí está y vamos a pelear le hacemos un lanzallamas vale soy más rápido genial vamos a ver uuuh un sornífero vale venus un dormido podemos seguir atacando ahora nosotros nos atacamos a dragonite y os tiene enfado ooooh madre mía pedazo de enfado que ha hecho a ver vamos a acabar con él eh le meto un zumbido y le meto un lanzallamas vamos a acabar con dragonite y casi se ha quemado bien y zumbido que acaba con él vale bien 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 vamos bien cuidado con los pokémons que están sacando vale a ver sornífero vamos con lo mismo voy a curarme voy a curarme es que no quiero problemas voy a utilizar una super poción se lo damos ahí a noelia y por lo menos estoy en azul y algo salvo vale sornífero bien no fallo genial vale y ahora vamos a ver se ha dormido bien y ahora vamos a porrido vamos a muerte a porrido ahora venga peleamos le metemos uuuuh voy a meterle un viento plata a ver si consigo subirme las estadísticas y lanzallamas vale le metemos un lanzallamas vale perfecto y el viento plata que acaba con él vale nada mal y me subo estadísticas genial genial nos hemos subido las estadísticas vale vamos 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 que me he subido estadísticas a la primera bien a la primera vale 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 llevamos dos muertos electribeard uff y se ha despertado y se ha despertado venus ahora esto no me gusta un pelo danza pétalo cuidado no venia a ver eeeh sonífero es que no se ni a quien dormir en serio vale no se a quien dormir voy a dormir a venuso cambio de boquino a ver Max debería aguantar no no se que me puede hacer vale voy con Max yo creo que Max puede aguantar vamos lo único que Max es muy lento pero bueno venga creo que puede aguantar bien eeeh rachio se lo mete a reacense maldita sea vale a reacense ha aguantado bastante bien vale 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 peleamos sonífero electribeard peleamos y cuerpo pesado aunque me paralice da igual vamos contra él vale funciona sonífero genial vamos venga 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 vamos vamos vale sin tanto dolor cuerpo pesado creí que le iba a hacer más daño en serio zumbido eeeh terra temblor es que lo único que no sé si le hace daño también a reacense el terra temblor vale le hemos bajado la defensa a ver a ver vamos 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 que podemos terra temblor si también daña a reacense maldita sea también daña a reacense vale electribeard debilitado maldita sea tengo que tener a reacense bien porque tiene que aguantar todo lo que le eche madre mía espérate la que le he diado a venus a ver vamos vale espirito vale vamos a pelear le metemos un sonífero ahí espirito y hay que curar a reacense hay que curar a reacense super poción no en este caso utilizamos una máxima poción para reacense ahí está y vamos continuamos sonífero bien genial es hora de cambiar de pokemon porque no me gusta más para los combates dobles nada terra temblor en serio no sabía si realmente lo que no sabía si si le afectaba a mi compañero no pero bueno no ha estado mal voy a meterle un zumbido y voy a cambiar de pokemon cambiamos de pokemon y sacamos aquí sacamos vamos con crasto voy con crasto vamos a ver lo que quiero acabar con uno o con los de la derecha o con los de la izquierda me he metido con los de la derecha para intentar acabar con ellos madre mía pedazos de zumbido se despierta venus hay que dormirlo hay que dormirlo porque está preparando rayo solar vale y peleamos por si acaso no puede le meto una hoja aguda vale si meto una hoja aguda por si acaso no consigo dormirlo porque ese rayo solar me puede hacer muchísimo daño sonífero y encima fallo es que lo estaba pensando lo estaba pensando que iba a fallar mete el rayo solar que daño me va a hacer es que sabía que me iba a hacer daño peleamos eh viento plata que va a ser suficiente ahí está y a ver a ver voy a cambiar de pokemon cambio de pokemon sacamos a chum vale vamos vamos hay que hacerlo bien hay que pensarlo bien no podemos perder se despierta ya me voy bien golpe bajo chum aguanta bien viento plata nos cargamos a Venusur vale nos cargamos a Venusur vamos vale todos los que he sacado con estos vale Charizard vale bien me saco un Charizard sonífero Charizard y vamos a poner y vamos con un Triturar y vamos con un Triturar Spiriton Triturar vale bien creo que nos hemos quitado ya los de la derecha y ahora nos tocaría los de que estaba que de la izquierda vale vamos a ver ya está ya está ya está ya está giro fuego aguanta chum aguanta bien lo único que me ha atrapado el vórtice es el sonífero vale vamos a por él vamos a por él venga a muerte ya no va a sacar ninguno ya no van a sacar ninguno le metemos el zumbido y le metemos la avalancha vale creo que la avalancha no está 80 puede que sea suficiente no es suficiente pero no pasa nada porque ahora le metimos un zumbido y Charizard debilitado vale debilitamos a Charizard le quedan dos creo si no me equivoco le quedan dos solo a ver Samurot vale un Samurot eh vale voy con zumbido vamos a empezar a hacerle ya daño zumbido y avalancha vale avalancha le hace a lo mejor le hace retroceder y nos viene bien zumbido vamos Samurot no nos aguantan ya no nos aguantan ya ni que dormir a nadie porque podemos contrahechos Blastoise vale un Blastoise vamos igual zumbido y avalancha vale le metemos avalancha tiene buena defensa zumbido pero no creo que aguante no creo que aguante este Blastoise cuarta arena Pokémon ¿verdad? ¿verdad que es la cuarta arena ya? sí cuarta arena Pokémon conseguida realmente te volviste muy fuerte vale 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 avanzantes mucho desde que te di tu primer Pokémon madre mía uff realmente eres fuerte eso no lo puedo negar tu fuerza nos será útil próximamente es verdad avanzantes mucho desde la primera vez que te di tu primer Pokémon ahora lo que dice cero es verdad ya sabemos donde se encuentran las bases del equipo Madma del equipo Aqua y del equipo Rocket no fácil tengo que meterme las tres bases iremos a detenerlos de una vez por todas pero antes de que se me olvide ten esto la insignia de la arena Pokémon vale sigue avanzando por la salida de la ruta 12 nos encontraremos más adelante iremos a derrotar a estos de una vez por todas a ver voy a comprobar lo que he dicho de la otra vez que no sé dónde curé en serio es que no sé dónde se curó mi Pokémon yo creo que se curó cuando me voy a pasar por aquí a ver si me estás curado pues no entonces ¿dónde narices curé yo la otra vez? es que no lo sé no sé dónde se curó en serio no sé dónde se curaron pero tenían los Pokémon curados vale a ver salimos por aquí a ver espérate ¿quién llevo de primero? vale de todas maneras no ha estado nada mal pero esto todo es gracias a Riacense cuidado que las dos arenas últimas si no fueran por la Riacense esos combates dobles hubieran sido nefactos para nosotros a ver no sé por dónde quiere en serio hay alguna salida nueva o algo por aquí no a ver voy a intentar por aquí a ver si salimos a algún lado vale parece que sí que hay una salida por aquí a ver que hay aquí que hay aquí no ha cambiado la música y todo vale a ver por ahí no por ahí no céntrate uy es por aquí porque está este que me da piedras muy bon ¿no? a ver que diera esto nueve piedras muy bon vale otras nueve piedras muy bon madre mía tengo piedras muy bon a mansalva porque no estoy 15 revivir no máximas pociones por favor ¿por qué no me dan máximas pociones? yo quiero máximas pociones si no no me dan más hacia la u hay un pozo aquí a ver si voy a derrotar a los villanos debo llevar bastantes ítems aún no estoy listo vale ahí hay algo bastante duro dejo el busto para que hay cerca un centro Pokémon y una tienda y luego vuelvo vale ahí tiene que haber algo sospechoso cuando ya nos dicen directamente que compremos ítems a ver vamos a ver por aquí no hay nada por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no hay nada y aquí tampoco eh, quedó a ver hay que encontrar una salida de aquí me imagino que está arriba no es por nada pero yo creo que va a estar arriba la salida pero bueno voy a seguir investigando buen árbol bonito árbol a ver no, por aquí no puede ser vamos que hemos hecho la arena vale a ver a ver a ver por aquí eh, he llegado a algún lado vale ¿esto qué es? hola cae aquí eh, espérate ¿qué es esto? eh, habla conmigo habla conmigo ya tengo lista mi estrategia para la liga wow madre mía la liga está aquí oh vea centro Pokémon hola que me hacía muchos los entrenadores luchan en la liga Pokémon y sus batallas son épicas vale esto será la tienda entonces hola vale si hay recenso yo creo que quiero saber lo que no está que mejor entren un poco más dicen que la liga Pokémon es muy difícil vale no sé pero las arenas son complicadas así que puede que sí mi nieta me dijo que pronto luchara en la liga Pokémon pues eso la espero hasta que cheche he visto un regalo felicidades por llegar hasta aquí y tu aventura ya está por terminar gracias por jugar Pokémon de monom misteriza aún falta un poco más así que ten esto que no quiero máximos revivires vale bueno máximos rebeldes si me vienen bien ves esto máximas pociones ahí está ahí está y otras 20 máximas pociones esto sí esto sí y 20 caramelo raros algo más 20 ultra balls más cosas ya está ya está vale veis lo de las máximas pociones sí había hablado con nuestra gente hola ese era el vale este no habla conmigo mira que pasa este no quiere hablar este era el de la nieta que estaba esperando vale vamos a seguir investigando hola se dice que la liga Pokémon es muy difícil mejor hay que ir preparados vale vamos por aquí por aquí no hay nada cuidado vale que te puede pasar déjame me meto yo solo con los árboles a ver por aquí por aquí nada vale tendré que ir a hacer lo otro me imagino es que hay que luchar contra el team Magma contra el team Agway contra el team Rock que según nos han dicho ahí hallazo este es el de la carta ¿no? comprar de cartas dime qué quieres hacer nada nada ya está vale justo ¿por dónde va? uh vale está la planta y esa se quitará me voy a siempre llevar muchas pasiones esa es la liga esta y esta planta que no se quita me imagino que cuando haga ya lo de las bases esas se quitará y podremos podremos enfrentarnos ya por fin la liga Pokémon a ver oh qué guapada esperad 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 ahí está esto 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 si este mola me parece a mí que aquí va a ser la mini la mini creo que va a ser fijaros en el edificio de la liga bueno vamos a ver bajamos vamos a entrar en el centro Pokémon nos curamos ¿dónde está? por aquí nos curamos y vamos a empezar eh que de gente entonces con esta no hay hablado hola no no me dejan hablar hay algunas que no quieren hablar siempre están paseando y dando vueltas y ya está ahí está sin las cartas con esta tampoco he hablado hola hola y no quiero hablar bueno vamos a entrarnos a ver aquí por aquí hola uh tengo que hacer lo primero de todo curarnos vale nos curamos eh sí ok ya tenemos Pokémon vale bien ya estamos curados bien hola vale es el de los mini es el de los mini juegos vale vamos a hacer las excavaciones como hacemos siempre 4 confirmados bien mazazo mazazo vale esa es la terra terrible o reflejos vale Pokémon un fósil vale arriba dale fuerte uh que es es larguísimo vale 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 ya tienes el fósil este no lo sé uh esto que es ah eso que es no me voy a dar tiempo sabía que no me iba a dar tiempo a ver fósil raíz vale hemos sostenido el fósil raíz son tres veces las que lo podemos hacer seguimos las normas que empezamos desde el principio ¿cuántos hay ahora? 4 confirmados otro fósil hoy vamos con fósiles uno más flojito y ya está vale a ver me meto aquí vale no sé qué es pero bueno me damos y ya está tenemos dos esta es la tabla era la tabla trueno fósil cráneo bien y trozo de estrella vale podemos venderlo aquí nada más que vendiendo los máximos revivides ya tengo una barbaridad de pasta vale excavación sí vale a ver ¿cuántos hay ahora? vale dos oh esta me salen dos no no vale para encontrar esto ya va a ser más complicado oh uah espérate pero ¿dónde está? si hay dos vale escama dragón o escama bella que diga vale y hay otro más donde sea pero vete a saber dónde la han metido jaja y era otra estaba ahí vale ya está hemos hecho la escama corazón y ya está hemos hecho todo hola ¿qué tal? recuerda siempre descansar de vez en cuando así no estarás en Soundstone las batallas hola me encantan los Pokémon eléctricos vale no voy a hablar con esta tía que luego se muría no sé si esta se muría en serio pero aquella vez que se murió me sentó fatal espero que mis Pokémon estén bien a ver que pase por aquí nada babros y los PCs y ya está vale a ver a ver tenemos que ir a la tienda ahora a ver que hay en la tienda la tienda estaba abajo la música de la liga vale a ver hola tal vez compre algunas vallas estoy ocupada vale hola espero que vengan superreferentes aquí oye ¿quieres que...? no no quiero jugar cartas que no quiero jugar cartas este que vendría que cambies tus monedas de los minijuegos vale eh nada este juega cartas este tío nos va a cambiar el Pokémon ¿no? ah no este es el de las monedas vale ya está a ver hola recuerda pagar por todo lo que lleves estoy buscando algunas vallas tenía que llevarme vallas reparentemente ah siempre nos dicen madre mía me han cerrado ahí el paso eh uh esta que vende superball hiperpoción superball antíeto piedra mamón restaurado todo antihielo refrescos superreferentes ¿por qué está fuera del de la establecimiento? no lo sé a ver ¿por qué está aquí dentro? venden lo mismo vale el de dentro y el de fuera venden lo mismo vámonos vale esto es todo igual así que paso es que es todo igual vale vaso vaso hay que ir al pozo ese que estaba así que venga vamos a ir al pozo cuidado cuidado por aquí por aquí nos vamos a meter al pozo vamos curado he curado ¿no? he curado antes no sí a ver si no voy a ir curado encima de meterme allí vale vámonos por aquí ¿me he perdido ya? sí es por abajo la salida estaba por abajo no sé por dónde pero es por abajo por aquí por aquí por aquí sí justamente vale y ese pozo estaba en la derecha lo que no sé a cuánta distancia ahora hemos estado aquí cerquísima vale nos quedamos aquí al lado del pozo siguiente episodio entramos y vamos a ver qué es lo que nos depara esto de aquí dentro bueno chicos espero que os haya gustado el episodio ya sabéis dejadme like comentarios lo que queráis suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego chau 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 y